Si te vas y no tengo quien te reemplace Me gustaría y con cariño voy a mostrarte que te quiero, voy a adorarte Si te vas en el cielo las estrellas están llorando por tu partida Pues no sabía que te quería y sufriría En la noche con la luna lloraré si tú te vas En la mañana las estrellas con el sol se marcarán Cuyo oscuro será el día y las flores morirán No sientas pena corazón si tú te vas Si tú te vas Si te vas en el cielo las estrellas están llorando por tu partida Por tu partida pues no sabía que te quería y sufriría En la noche con la luna lloraré si tú te vas En la mañana las estrellas con el sol se marcarán Cuyo oscuro será el día y las flores morirán No sientas pena corazón si tú te vas No sientas pena Jorge